Bueno, gracias por atenderme en esta mañana. Saber un poco esta actividad que han desarrollado los alumnos, que es la construcción de una fragua, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, el proyecto de la fragua fue hecho por Luciano Zuna, en su principio, que se hizo todo con material reciclado. Luego, con el profesor Ariel Moya y los alumnos de la promoción 2020, se le dio una reforma que fue, bueno, más que nada hacerle la parte de la base que estaba, como ya te dije, con material reciclado. Y también se le puso un motor, ya que esto en su principio era manual. Así que, bueno, es mucho más práctico para nosotros a la hora de fundir, por supuesto. Exactamente. Decía usted, los alumnos de la promoción 2020, que ya no están acá, fueron los que cerraron este proyecto. Exactamente, la promoción 2020, que son los que ya salieron, digamos, de acá de la escuela. Bueno, y hoy, contame, ¿qué actividades hacen con estas fraguas? Los otros días vi que estaban fundiendo metal, por ejemplo. Exactamente. Lo que se hace, en general, por lo más común que fundimos, es el aluminio, por lo cual nosotros después lo utilizamos en lo que es tornería, justamente para los chicos que están arrancando con tornería, para hacer todo lo que es polea, engranaje, todo lo que sea en tornería, en vez de usar hierros duros, se usa el aluminio. Gracias. Mucho más fácil para manejarlo, pero a su vez también es más fácil, otro trabajo extra que es el fundido del metal, ¿no? Que aprende el alumno a fundir el metal. Exactamente, exactamente. Es un material mucho más maleable, de mejor uso, más fácil de usar y, a su vez, claro, como vos decís, el alumno aprende también a fundirlo. Es un material, se los veía muy interesados en el tema. Sí, 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 le gusta mucho. Incluso me pedían que terminemos, la fragua se había roto, tuvo roto un tiempito, me pedían que la arreglemos para poder fundir porque querían aprender, así que muy contento por el hornito. Son entusiastas los chicos, les gusta esta actividad. Sí, les gusta mucho, les gusta mucho. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, contame entonces, hoy, por ejemplo, ¿metales tienen para fundir, necesitan? Ahora tenemos, pero estamos juntando, o sea que le pedimos a la comunidad de Cerrito todo lo que sea para fundir, que se pueda fundir, todo lo que sea aluminio, si lo quieren acercar o nos avisen, nosotros podemos ir a buscarlo. Es bienvenido, es bienvenido porque con eso hacemos los materiales para que los chicos trabajen. ¿Y en el torno trabajan muy bien? Sí, trabajan muy bien, sí, 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 sí. Uno de los oficios más requeridos es el de tornero, ¿no? El de tornero, sí, la verdad que sí. Sí, tiene mucha salida, mucha demanda, así que sí, la verdad que sí. ¿En quinto año comienzan, no, con el torno? En cuarto ya se está dando, en cuarto ya se está empezando con tornería. Incluso arranca todavía antes, pero con lo que es tornado de madera. Arrancan ahí, luego siguen en cuarto ya con torneo en aluminio y ya sexto, séptimo, ya hacen con metales duros. Esta es una de las actividades más lindas, quizá también, porque es trabajar el metal, darle forma. Exacto, exacto, sí, 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 darle forma a algo que no la tiene, digamos, o que es un cilindro sin forma y nosotros le damos la forma ahí, ya sea en engranaje, en polea, se hacen miniaturas de cigüeñales, se hace rosca, hay un montón de cosas para hacer. Bueno, yo le robo más tiempo, se está trabajando, le agradezco. Bueno. Y a seguir haciendo estas actividades tan lindas, fundamentalmente, porque de acá saldrán los futuros profesionales técnicos de Cerrito, ¿no? Exactamente, exactamente, la verdad que sí. Bueno, gracias, profe. No, gracias a ustedes por la nota.